Mi honor y gran admiración es hacia cada padre que lleva en alto a sus hijos por el camino recto, que aunque estos tiempos son difíciles, han sabido mantenerse como luz para sus hogares. Hacen falta padres que alumbren aún con más intensidad. La realidad es dura y los hijos buscan el camino. Papá, levanta la bandera del amor, de la valentía, del esfuerzo. Tú vas al frente de tus hijos con la mirada puesta en Jesús. Que ellos te vean venciendo pruebas, avivando el amor en la familia. ¡Feliz día, padre!